Buenos días, bienvenidos a los estudiantes de la Universidad Antioquia que inician la rotación. Hoy vamos a evaluar el tema de lesión renal asociada al medio de contraste. Mi nombre es Adriana Trejo Cenorio, residente de Medicina Interna en la Universidad Pontificia Bolivariana. Estamos en la actividad a cargo del docente John Freddy Nieto Ríos, médico, internista, nefrólogo, magíster en Tere Salud, profesor de Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y laboro en el grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del hospital Pablo Tobón Uribe. Para hablar de la nefropatía asociada al contraste, tenemos que tener unos conceptos iniciales claros. El primero, vamos a hablar de una lesión renal aguda, es decir, que con base en las nuevas definiciones, en las recientes, va a ser un cambio que tengamos en la creatinina, bien sea por un aumento mayor del 50% en los primeros 7 días o una elevación de 0.3 miligramos por decilitro del valor de creatinina en 48 horas o oliguria en un paciente. ¿Qué hay que tener en cuenta con este tema? Asuntos semánticos han hecho que el nombre vaya cambiando a través del tiempo. Anteriormente se conocía como una nefropatía inducida por contraste. Recientemente se ha dicho que es una nefropatía más asociada contraste o post contraste. Esto debido a que hay otros factores que vamos a ver ahorita que favorecen o no que hayan estos cambios en la función renal en los pacientes, muy dependiente de los factores individuales que tiene cada uno de los pacientes y puede que no necesariamente implique causalidad o inducción, sino un conjunto de elementos. Y de ahí que en la última revisión que se hizo europea para evaluar estas definiciones, manejo y prevención se optara por la nefropatía post contraste, pero la podemos encontrar como términos sinónimos con asociada. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta de entrada y es preguntarnos siempre cuál es el daño subclínico que está teniendo el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que yo tenga una elevación de la creatinina acérica, es posible que ese riñón fisiológicamente ya se esté viendo afectado por diferentes noxas y que la elevación que yo esté viendo sea tardía. De ahí que conocer el contexto del paciente y el riesgo de presentar esta lesión es fundamental. ¿Qué limitaciones tiene esto? Como ya hemos visto en otras exposiciones, la creatinina es un marcador poco sensible y tardío de lesión renal y en alteración fisiológica y eso es lo que me refiero con el daño subclínico que tal vez no estamos viendo. Cuando ya se evalúan los otros marcadores que tenemos al día de hoy, se estima que hasta un 20% de las lesiones renales con creatinina normal se van a detectar con los otros biomarcadores. Ya hay la limitación de la disponibilidad que tengamos en cada medio. Y lo que ha cambiado también en la historia son los diferentes umbrales para hacer el diagnóstico de esta entidad, puesto que el diagnóstico también de lesión renal aguda se ha ido modificando en el tiempo. Lo que sí es claro es que cuando un paciente, sea cual sea la condición, cardiovascular, neurovascular, imágenes diagnósticas en oncología o en otros escenarios, estos pacientes por el hecho de la temporalidad de exposición al medio de contraste y sus riesgos basales pueden presentar incluso aumento de la mortalidad por otras variables que vamos a ver más adelante. Entonces es una entidad que debemos saber que existe y saber cómo prevenirla y enfocarla. Hay un concepto que les quiero traer y es el concepto de reserva renal funcional. ¿Esto qué quiere decir? Hagan de cuenta que si lo comparamos con la parte cardiovascular, cuando usted, si no tiene una enfermedad cardiovascular grave, hace ejercicio, usted puede pasar a tener un gasto cardíaco en 5 litros por minuto y si usted tiene una demanda o un estrés agudo o está en una actividad física, su gasto cardíaco puede aumentar hasta 20 litros por minuto y eso me va a hablar de la capacidad que tiene su corazón para responder frente a una demanda aguda. A nivel renal, eso es lo que vamos a llamar reserva renal funcional y no es más que la capacidad de adaptación que tiene el riñón en aumentar o adaptar su filtración clomerular según las nojas o el estrés que estemos sintiendo. Acá en rosado vamos a observar lo que pasaría en un joven y la capacidad que tiene de aumentar esta filtración clomerular según el estímulo o el reto que tenga ese riñón. Cuando miramos un paciente monorreno que corresponde a la bolita azul, el cambio o ese delta que él es capaz de movilizar de filtración de más, esa reserva funcional vemos que es mucho menor que la de un paciente joven que no sufre ninguna comorbilidad. Cuando la comparamos con un adulto mayor donde ya por senescencia renal, esa masa renal total va siendo un poco menor, miren como el aumento es cada vez más tenue y finalmente si lo comparamos con un enfermo renal que está en la enfermedad renal G3, el paciente, el cambio o la capacidad adaptativa al cambio es mínimo. Entonces, para entender qué tanto está en capacidad un riñón de responder a estas noxas, vamos a tener en cuenta que es lo que vamos a visualizar cuando el paciente se nos eleve más a creatinina de lo esperado o tal vez no tenga una reserva renal funcional suficiente para responder a la exposición, por ejemplo, a un medio de contraste. Los medios de contraste, como ya les mencioné, se pueden utilizar tanto en la parte cardiovascular, imágenes diagnósticas y al día se pedirán al menos en una sala de hospitalización uno, dos o tres estudios contrastados por diferentes condiciones. Se eliminan renalmente, casi 100% en un riñón normal en 24 horas, pero cuando esa función renal está reducida puede pasar que se demoren hasta 40 horas en depurarse del riñón y ahí es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué daños o qué lesiones pueden asociarse a la presencia o la estásis de ese medio de contraste a nivel renal? Históricamente hay como tres generaciones de medios de contraste, cada uno de los beneficios a lo que tenemos en la actualidad, con mayor osmolaridad entre más antiguos y con menor e incluso isoosmolaridad comparada con la del plasma en los que se sugiere que se utilicen hoy en día. Y a su vez tenemos medios de contraste que son yodados y medios de contraste que no son yodados, como por ejemplo el gadolinio que se utiliza en imágenes por resonancia magnética. Acá les traigo un ejemplo de los contrastes yodados y cómo ha ido cambiando su composición bioquímica, su composición en cuanto a la osmolaridad y en la concentración de yodo que lo observamos acá a la derecha. Antiguamente, por ejemplo, se utilizaba mucho el diatolamato y el diatrizoato para hacer estos medios de contraste, pero eran tantos osmolares que ya vamos a ver los cambios que esto puede hacer a nivel renal. Y lo otro que también ha ido cambiando es la viscosidad relativa de estos medios de contraste. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y lo que se ha encontrado en los estudios observacionales, entre más osmolar sea este medio de contraste, se ha visto que hay mucho más riesgo de que se den estos cambios o esta alteración en la función renal tras la exposición. La viscosidad se ha tratado de relacionar con estos cambios, pero no ha sido tan contundente como si había pasado con la osmolaridad. Ahora vamos a ver qué tan importante o qué tan relevante es este tema. Se estima que en la población general, adultos jóvenes sanos que no tengan ningún antecedente renal, esto a pesar de todo puede suceder en 1 al 2% de la población general. Sin embargo, en la medida que usted le suma noxas al riñón o en otras palabras, le disminuye, perdón, reserva renal funcional, cada vez la incidencia de esta entidad va a ser mayor, como ustedes lo observan en pacientes con insuficiencia renal, pacientes que están hospitalizados en un área de alta complejidad, por ejemplo en cuidados intensivos, o pacientes que ya vienen con insuficiencia renal y que además de esto tienen antecedentes de diabetes mellitus. Y este es uno de los que más debemos tener en cuenta porque miren que en este escenario hasta uno de cada cinco pacientes va a presentar esta alteración mediada por contraste. La incidencia también ha variado en el tiempo según la definición y ya vemos que al día de hoy se utiliza es que la creatinina sea más de 0.3 y no 0.5 como se utilizaba hace un tiempo y si hablamos que el aumento de la creatinina sea del 25%, pues la incidencia será de 10.2, pero si ya lo ponemos un punto de corte como el 50%, ya la incidencia nos va cambiando. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta de qué pacientes son más susceptibles de tener esta lesión renal aguda asociada al medio de contraste? Pacientes que tengan enfermedad avanzada, ya vimos que su reserva renal funcional está disminuida. Los que ya tienen una enfermedad renal previa, los que son diabéticos, los que adicionalmente a eso están recibiendo medicamentos neprotóxicos y si por las condiciones clínicas del paciente hay un deterioro en la hemodinámica renal por un acuadro séptico, hemorragia, tracto digestivo superior, una entidad anemisante del paciente en un estado avanzado de deshidratación. Todo esto, digamos que le va quitando puntos al riñón para poder responder bien a esta anuncia. Los otros factores de riesgo los podemos clasificar asociados al medio de contraste y el más importante de ellos va a ser la osmolaridad. ¿Listo? Los contrastes yodados suelen ser viscosos, pero como les mencioné, la viscosidad tal vez no está tan claramente dilucida al respecto. Lo que sí se ha encontrado es que cuando se utilizan volúmenes más de 100 CC a 125 CC aumenta el riesgo exponencialmente de presentar esta lesión renal aguda. ¿Listo? Usualmente los volúmenes que se utilizan ahorita suelen ser menores. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? ¿Cuál va a ser el tipo de procedimiento que el paciente va a requerir? A pesar de que pueda ser arterial o venoso, lo que se ha encontrado en la literatura es que los pacientes que reciben el contraste por medio intraarterial, por ejemplo, los que van para una arteriografía coronaria o requieren un procedimiento con intervención percutánea, tienen muchísimo más riesgo y tienen más riesgo de que les recurra el evento coronario, de que tengan mortalidad intrahospitalaria y lo más importante, lo más llamativo es que esos pacientes usualmente se van a demorar más en tener un alta temprana del hospital, así su condición inicial ya se haya controlado. ¿Listo? Lo otro también hay que tener en cuenta los pacientes ambulatorios, no todos los que requieren estos estudios están hospitalizados, por ejemplo, los pacientes oncológicos que en su seguimiento regular necesitan tomografías y algunas de ellas van a estar contrastadas, esta exposición repetitiva al menos no debería tener menos de 72 horas porque esto me aumenta el riesgo de los cambios renales. Y ya finalmente los factores dependientes del paciente, que ya como ya lo vimos, pueden ser nefropatías crónicas, alteración de la hemodinámica y alteración de la perfusión renal como tal y medicamentos nefrotóxicos. ¿Cómo cambia entonces la incidencia de esta entidad con la depuración? Acá en la tabla de la izquierda ustedes observan que pacientes que tengan filtración por debajo de 60 tienen un riesgo relativo de 3.5 veces de presentar lesión renal aguda asociada a contraste versus las personas que no tengan esta disminución de la tasa de filtración. Y en la medida, como ya vimos, que sumamos condiciones, por ejemplo, diabetes y enfermedad anal crónica, que en este caso es una de las principales entidades asociadas a este renal progresivo, es tal vez el que tiene un RR más elevado. Y acá a la derecha, ven cómo se compara entre diabéticos y no diabéticos, esta depuración calculada, cómo va en la medida que disminuye, la incidencia de esta entidad va aumentando. Hay modelos predictivos que se han descrito, como el score de Mezdan, en donde cuando se puntúan los antecedentes del paciente o las intervenciones que han recibido, se puede clasificar según el riesgo que uno estima en el paciente de que presente esta lesión renal asociada al medio de contraste. Y esto lo hicieron evaluando cuál es el riesgo de progresión a terapia de reemplazo renal, mortalidad al año y vemos que un valor por encima de 16, ya casi que uno de cada tres pacientes tendrá más riesgo de morir por todas las condiciones que están alrededor del uso del medio de contraste y aquí está el riesgo de progresión y elevación de la creatinina sérica. ¿Listo? Acá están, por ejemplo, los medios que se utilizan, tomografías, angiografías, ¿listo? Y hay un escenario donde debemos tener presente que no todo lo vamos a tener siempre muy controlado y van a ser pacientes que lleguen en condiciones emergentes en donde se requiere un estudio de contraste y a veces puede que no se cuente con una creatinina previa. ¿Listo? El mensaje acá es que hay que saber que existe, pero no va a ser una limitante si el paciente requiere un estudio de diagnóstico por una entidad que sea potencialmente amenazante para la vida. El punto es saber qué debo hacer, quién está en riesgo y cómo puedo yo mitigar este riesgo o prevenir la aparición de esta entidad. ¿Listo? Incluso en la historia se ha planteado que no exista porque ya ven que la incidencia es muy bajita, pero en realidad es una entidad que sí se ve con relativa frecuencia a nivel hospitalario y me evita un seguimiento estricto. Las recientes revisiones sobre este tema mencionan entonces que es una lesión aguda reversible que se va a presentar en las primeras 48 a 72 horas después de que el paciente sea expuesto al medio de contraste. Y esta temporalidad es muy importante sobre todo para la consideración de diagnósticos diferenciales en el ámbito hospitalario y sobre todo por las intervenciones que el paciente puede presentar. Me explico, si un paciente lo lleva en la coronariografía que requiera medio de contraste, el paciente puede presentar en las primeras 24 horas elevación de la creatinina y puede corresponder a una entidad distinta como un fenómeno embólico graso, mientras que si aparece 48 a 72 horas, simplemente yo puedo decir esto se relaciona más con la exposición del contraste durante el procedimiento. Entonces han reunido varias sociedades europeas y otras a nivel mundial para llegar a un consenso de la definición del concepto de esta entidad y ya vemos que la relación temporal es súper importante y el pico que tiene la creatinina usualmente se encuentra entre el tercer y el quinto día, teniendo en cuenta que en el seguimiento del paciente esta creatinina va a retornar a los valores basales en una a tres semanas y siempre debemos excluir otro tipo de entidades que la estén produciendo. Como ya nos había contado Natalia y que en exposiciones previa, al día de hoy contamos con biomarcadores que se han tratado de buscar como si fueran troponinas renales para identificar de forma precoz ese daño o ese daño subclínico que la creatinina me está dejando pasar en el tiempo. Acá observamos el enegal, el quim-1, la cistatina C y cómo se elevan de forma precoz mucho antes que la creatinina. Sin embargo, en este escenario no están validados pues para ser usados de forma rutinaria, sino más bien un enfoque de riesgo del paciente y prevención. ¿Qué pasa entonces con el contraste cuando está a nivel renal? El contraste como ya vimos se elimina 100% a nivel renal, él se diluye en la sangre de forma rápida, su eliminación va a ser por filtrado glomerular, no se reabsorben los túbulos y recordemos acá que como es un contraste que puede ser hiper, bajo o isosmolar, esta relación de la osmolaridad con el resto de los tejidos y de los líquidos que están circundantes va a ser fundamental para los mecanismos que se plantean al día de hoy como posibles daños. Y aquí es muy importante ver que los pacientes que ya vienen con comorbilidades pues tendrán más probabilidad de presentar esta lesión renal. En esta gráfica les traigo tres mecanismos importantes, vamos a ver que hay unos que van a depender tanto de los cambios en la hemodinámica renal, sobre todo esos contrastes que vienen por vía arterial y ya hay otros que van a ser efectos propiamente nefrotóxicos del medio de contraste. Cuando viene por vía arterial se plantea que hay aumento de la endotelina, disminución del óxido nítrico y hay fenómenos de vasoconstricción arteriolar que van a aumentar la osmolaridad de la sangre y la viscosidad y esto en conjunto se va a traducir en una hipoperfusión e hipoxia. Recordemos de la anatomía renal que en la corteza estas arterias arcoatas me permiten una muy buena perfusión de las nefronas que están en la corteza pero a nivel de la médula, esta es tal vez el área donde están los túbulos descendentes, ya saben, que tienen menos perfusión directa arterial y es un área que es mucho más susceptible a hipoperfusión, hipoxia y daño celular a este nivel. De ahí que si tenemos este medio de contraste, esto me da hipoperfusión e hipoxia local, puede haber fenómenos de trombosis microvascular y puede haber daño a nivel de la médula y en la médula que están principalmente los túbulos. Entonces ahí viene el otro efecto nefrotóxico del medio de contraste. A nivel del túbulo contorneado proximal, esta viscosidad aumentada en lentez, el flujo renal y estas células progresivamente por esos cambios osmóticos que suceden allí van perdiendo el borde en cepillo, van perdiendo su polaridad, los desmosomas se van desuniendo y estas células progresivamente se van desprendiendo su membrana basal, se van acumulando en el lumen tubular y finalmente hay una lesión celular y una apoptosis por daño mitocondrial. Finalmente, ¿qué sucede en todo este escenario? Hay aumento de la basoconstricción renal que contribuye a hacer más isquemia medular. Estos túbulos, por un lado con la apoptosis se van a obstruir, va a haber necrosis y finalmente esto se va a traducir en una alteración del túbulo de la filtrucción por una necrosis tubular aguda y de ahí que ya veamos serológicamente que la creatinina se elevó, que la filtración disminuyó o que el paciente presentó oliguria, que es uno de los escenales menos frecuentes. El diagnóstico de esta entidad es clínico, ¿por qué? Porque este paciente vamos a saber qué riesgos tiene, cuándo se va a exponer y cuál es su creatinina basal en la mayoría de los casos. De ahí que los exámenes que debamos solicitar desde el ingreso, sea una función renal basal, un parcial de orina para ver sobre todo tener un basal o ver si ya el paciente se expuso, cómo es esa capacidad de concentración del túbulo y finalmente si yo veo cambios que me sugieran algún otro diagnóstico diferencial como proteinuria, hematuria o cambios a nivel glomerular. Es muy importante recordar acá que la ecografía renal en este escenario no va a ser rutinaria y va a ser es útil cuando yo tengo que descartar otros diagnósticos diferenciales como por ejemplo uropatía obstructiva. Esta entidad no es oligúrica per se, ya vemos que el daño es una necrosis tubular aguda, el ascenso temporal que ya vemos de la creatinina y su normalización más o menos a la siguiente semana. El sedimento urinario usualmente no va a tener cilindros hemáticos sino que son granulares, son células epiteliales porque ya vemos que son células tubulares que se han muerto y que simplemente van a irse adhiriendo hasta formar estos cilindros y aparecer finalmente en la orina y usualmente no hay marcadores de daño glomerular o nefritis intersticial. Cuando esto se presenta se nos tiene que abrir un abanico de diagnóstico diferencial. Cuando no hay lesión glomerular, en este caso es lo usual, hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden presentar proteinuria como un falso positivo del medio de contraste en la tirilla, ¿listo? Entonces hay que tenerlo pues en consideración y verificar que no hay otros daños y que puede ser un falso positivo de la prueba. ¿Listo? Dentro del diagnóstico diferencial, brevemente les había mencionado que la temporalidad aquí va a ser clave. Por ejemplo, pacientes que van a una intervención coronaria, 24 horas elevan la creatinina, allí lo primero a descartan es que no sean ateroembolias grasas o ateroembolia que el paciente esté presentando y usualmente se puede ver una clínica de líbidos reticulares u otro tipo de fenómenos microembólicos a distancia. Siempre hay que verificar los medicamentos que está recibiendo el paciente, evaluar por qué se pidió el examen y si es que el paciente cursa con un cuadro de sepsis que también le va a empeorar su función renal o si está completamente deshidratada. Si acá comparamos la nefropatía relacionada, asociada al contraste con la lesión renal aguda ateroembolica, vemos que la principal diferencia es el tiempo. En la ateroembolica podemos tener dos eventos, el primero tan temprano y precoz como en las primeras 24 horas o tan tardío como aparecer a los 7 días. A diferencia de contraste, si va a aparecer en los primeros 48, 72 horas, la ateroembolica sí se va a asociar con una oliguria prolongada, mientras que la nefropatía por contraste no, la nefropatía relacionada al contraste se asocia a una recuperación de la función renal a la semana, mientras que en la ateroembolica ya queda como una secuela, como una cicatriz en su funcionamiento y de forma sistémica puede haber eosinofilia, compromiso de microembólico en otros sistemas y característicamente pueden presentar hipocomplementemia. ¿Qué sucede con estos pacientes a largo plazo? ¿Cuál es el pronóstico? Pues resulta que estos pacientes se han encontrado que se mueren más, sobre todo por las comorbilidades y esta lesión renal aguda que están presentando. Si no están en diálisis, la mortalidad puede ser del 7.1%, si ya están en diálisis va a ser casi que uno de cada tres y si el paciente ya lleva dos años en hemodiálisis, mire cómo cambia este riesgo de mortalidad con la exposición. Ya vimos que esos pacientes hospitalizan más, de entrada vemos que hay que hacer un seguimiento 24, 48, 72 horas con creatinina o según lo que la clínica nos vaya indicando y eso implica que la estancia hospitalaria se va a ir prolongando. Acá observamos cómo se da este cambio en pacientes que tienen terapia de reemplazo renal y el porcentaje de pacientes que progresan a diálisis en pacientes que tienen esta lesión renal aguda según la tasa de filtración glomerular y se relaciona mucho con esta reserva funcional renal que ya les había mencionado desde el principio. Las complicaciones directas que esto puede tener, hoy en día es menos frecuente que sea por sobrecarga de volumen puesto que lo que se pretende es llegar a un balance de utilizar un medio de contrasto que permita una buena visualización, un buen ojo del clínico o del radiólogo que esté evaluando la prueba y con la menor osmolaridad posible para tener un buen beneficio clínico. Esa es la meta que se tiene con estos compuestos. Pero los pacientes pueden progresar en enfermedad renal terminal, pueden fallecer por complicaciones de sus otras comorbilidades y los que ya tienen nefropatía pueden tener todo el deterioro que ustedes observan acá y se puede relacionar también con sangrado. ¿Qué hacer entonces con estos pacientes que van a ser sometidos a medio de contraste? Lo primero y lo más importante acá es la prevención. No hay un tratamiento que a mí me garantice que la creatinina del paciente nunca se vaya a elevar o que no vaya a presentar deterioro de su depuración de su función glomerular. Listo. El punto acá es que con el interrogatorio de los antecedentes usted identifique esos que están con más riesgo y usted tome unas medidas preventivas. ¿Cuáles son esas medidas preventivas? Si recordamos la fisiopatología pues que se ha propuesto de esta entidad, esa acumulación de esos musmoles a nivel tubular más esa viscosidad que se presume ahí a nivel de la vasculatura renal ayudan a toda esta hipoxia, esta apoptosis. Entonces lo que se pretende es una hidratación que permita diluir el medio de contraste que no va a impactar en su funcionamiento, mejorar la perfusión renal y el perfil hemodinámico del paciente y muy importante suspender otros agentes nefrotóxicos que no sean pues de vital importancia. Por ejemplo, AINES, ciertos compresos que el paciente venga tomando de afuera si todas sus otras comorbilidades están controladas y identificar tempranamente quienes pueden tener requerimiento de terapia renal por otras condiciones. Entonces las estrategias que ya les voy a mencionar ahorita, principalmente es hidratación y definir con qué se va a hidratar el paciente según sus factores de riesgo y en la parte de radiología, pues en lo posible tener una buena comunicación con el equipo para explicar qué pacientes tienen más riesgo de evaluar si es posible utilizar el agente menos nefrotóxico posible. Entonces las estrategias las tenemos que dividir en tres grandes grupos. Primero, mi paciente tiene riesgo alto o bajo de tener o de padecer a futuro una lesión renal asociada al contraste según las comorbilidades. Si es un paciente adecuado, adulto sano, joven, en un ámbito ambulatorio, incluso se podría considerar para irle o no una creatinina basada, aunque muchos laboratorios lo exigen por seguridad para hacer el estudio. Pero en el ámbito hospitalario, donde usualmente vamos a utilizar estos estudios, vamos a tener que evaluar. Si este paciente no tenía ninguna enfermedad renal de base, yo le tomo una creatinina y resulta que está por encima de 1 con 2 o su filtración está por debajo de 60, voy a tener que implementar estrategias de nefroprotección. Si por el contrario esta condición no está, pero el paciente le identifica un factor de riesgo, por ejemplo es un adulto mayor de 65 años que es diabético, se va a dar nefroprotección independientemente del valor de creatinina que tenga el paciente y es muy importante reconocer y hacer un seguimiento de los pacientes que tienen alto riesgo después de la exposición y esto va a darse con el balance de la diuresis que tenga el paciente, calculando en un gasto urinario y haciendo un contraste de creatinina sérica, 48 y 72 horas, en algunas partes sugieren hacerlo a las 24 horas, considerando por ejemplo la perembolia según la intervención que haya requerido el paciente. Entonces de hidratación el objetivo es digamos que no haya tanta concentración del contraste a nivel renal y generar estas lesiones que ya vimos y mejorar la perfusión principalmente. Una pregunta que nos podemos encontrar en la literatura siempre es ¿qué le vamos a dar? ¿O le doy solución salina normal al 0.9% o le voy a dar bicarbonato de sodio, alguno es mejor que el otro, ¿cuál sirve más? Entonces los agentes que son isosmolares, es decir, que tienen la misma osmolaridad del plasma, lo vamos a preferir en pacientes que tengan alto riesgo, que sumen muchas comorbilidades o muchas condiciones para hacer esta lesión renal aguda y los agentes hiposmolares se pueden considerar en pacientes de riesgo moderado. ¿Listo? La solución salina, el protocolo que se utiliza es un CC por kilo hora, 12 horas antes y 12 horas después en pacientes que no tengan ninguna contraindicación para dar altos volúmenes y un régimen alternativo puede ser dar 6 horas antes y 6 horas después en pacientes que estén cercanos al procedimiento pero en quienes yo tengo una restricción un poco mayor de líquidos. ¿Listo? Y el otro elemento es el bicarbonato de sodio, se puede utilizar más en condiciones emergentes del paciente, yo tengo que hacer la hidratación pronto, no tengo tal vez todo el tiempo como con la solución salina y el efecto en realidad de los dos es el mismo. ¿Qué tenemos de evidencia entonces donde nos compara solución salina versus bicarbonato en este escenario? El PROMEC fue un estudio que se publicó en el 2014, comparó justamente solución salina normal versus bicarbonato de sodio, fue prospectivo con la asignación aleatoria de pacientes entre 2007 y 2008 en un centro colombiano. El contraste que se utilizó fue no biónico, fue IOEXOL que es de los que son isosmolares y fueron en total 220 pacientes que tenían creatinina mayor o igual a 1 con 2 y o eran diabéticos. ¿Cuáles fueron los desenlaces? El cambio en la creatinina sérica y si presentaba o no nefropatía por contraste en cada uno de los grupos de intervención y de comparación. ¿Qué se encontró? Que el promedio de creatinina que tienen estos pacientes al final con bicarbonato era 1.22 y con solución salina 1.26. ¿Listo? Y miren ustedes, es muy interesante que la diferencia no era estadísticamente significativa. La aparición de nefropatía pues en relación al contraste, si bien tenía más el RR pues era 1.68 cruzaba la unidad y tampoco le daba significancia estadística. De ahí que la conclusión con este estudio que es colombiano, no hay diferencia entre utilizar soluciones salinas ni infusión extendida, que es la de 12 horas, versus bicarbonato para nefropotección. Entonces ya el escenario en donde yo decida cuál de las dos utilizar va a ser el tiempo que yo tenga con el paciente para hacer la imagen. Se han hecho estudios también y metanálisis y revisiones sistemáticas para tratar de responder esta pregunta y los resultados son contundentes como el que ya vimos del primer previo. No es superior el bicarbonato a la solución salina para prevenir esta entidad. Finalmente ambos van a facilitar hidratación de este medio renal y se van a cumplir los objetivos de diluir el medio de contraste y mejorar la hemodinámica renal. ¿Listo? Y como ustedes observan acá en este diagrama de bosques, el rombo cruza justamente el cero y no favorece ninguna de las dos intervenciones a diferencia de la otra. Entonces ya vimos cómo se usa la solución salina, hacer un cc por kilo, 12, 6 a 12 horas antes y después del procedimiento según el tiempo y las condiciones del paciente y la restricción hídrica que pueda tener con él. El bicarbonato se puede relegar más para el escenario donde yo necesito hacer esta hidratación de forma emergente y van a hacer 3 cc por kilo, miren la diferencia de tiempo, una hora antes del procedimiento y este tiempo sí lo tendremos usualmente pues en el ámbito hospitalario y se va a continuar un cc por kilo 6 horas después de haber hecho la imagen o el procedimiento que implique el contraste. Sin embargo no son las únicas estrategias que se han evaluado en la literatura y se han tratado de buscar si los antioxidantes y la terapia de reemplazo renal, si las estatinas funcionan, pero hasta el momento diferente de esta hidratación con estos dos compuestos no hay nada que demuestre que prevenga más o trate entre comillas esta lesión asociada al contraste. Miren que el ácido ascórbico, la vitamina C se ha utilizado, aminofilina, trimetacidina, fenondopan, pero no han tenido resultados que favorezcan la intervención. Las estatinas por la plausibilidad biológica de inhibir la captación del contraste en las células tubulares renales también se ha planteado, pero no es una estrategia que tenga un nivel de evidencia 1A para utilizarse y de hecho no se usa pues en nuestro medio. La N-acetilcisteína también por mediar esta inflamación que hay a nivel local se ha comparado también con bicarbonato y con solución salina como intervención para ver si puede mejorar lo que cada uno ya aporta y no ha habido resultados que favorezcan a la N-acetilcisteína para prevenir esta lesión. Miren acá en esta conclusión de diagrama de bosques cómo finalmente cruza la unidad y no favorece adicionarle por ejemplo N-acetilcisteína al bicarbonato de sodio. Respecto a la efectividad de estas 3 días de prevención, también se han intentado hacer otras combinaciones, N-acetilcisteína con solución sola, contrastado, pues evaluado con el contraste hiposmolar, estatina, solución salina, N-acetilcisteína versus otras intervenciones y ninguna ha demostrado ser pues como tan efectiva como solamente la hidratación y no aportan un beneficio adicional. Este es el estudio de Preserve publicado en el 2018 en donde ya se evaluó puntualmente en pacientes que iban a una angiografía para intervención coronaria percutánea, cómo le iba el bicarbonato de sodio con la N-acetilcisteína. Ustedes recuerdan las imágenes previas que les mostré, era adicionándola a la solución salina. Fueron 5.177 pacientes que tenían una concentración entre 15 y 49 y de 45 a 59 si tenían diabetes mellitus. Estas fueron las intervenciones y fueron grupos, cuatro grupos grandes, bicarbonato con N-acetilcisteína placebo, solución salina con N-acetilcisteína placebo y el objetivo que ellos querían es valorar la muerte, tiempo al inicio de terapia de reemplazo renal o elevación de 50% de la creatinina. Me llamó a mí la atención es que fuese pues a 90 días este cambio como tal de creatinina considerando la definición que tenemos pero pues hace parte del seguimiento y el pronóstico que pueden tener los pacientes. Sin embargo ese estudio no se completó y de hecho en el análisis interino se tuvo que suspender de forma precoz puesto que la incidencia de casos de lesión renal asociada a contraste en los cuatro grupos era exactamente la misma. Entonces no se veía ningún beneficio con alguna de las combinaciones de intervención. En algunos escenarios pueden encontrar que se utiliza la N-acetilcisteína como una medida adyuvante por su potencial efecto antioxidante y vasodilatador a estas dosis para iniciarlo antes de la exposición y ustedes podrían hacerlo en pacientes que tengan muy alto riesgo, que tengan unas enfermedades concomitantes, unas condiciones críticas que se sabe que esa creatinina posiblemente se va a elevar. No estaría mal pero pues en realidad la hidratación es lo que más va a ayudar a estos pacientes. ¿Qué estrategias al día de hoy no se recomienda realizar? No se recomienda darles diuréticos a estos pacientes. Recordemos que en este caso sería un reto adicional que le estaríamos poniendo ese riñón y de pronto no va a tener la capacidad de responder. Y ECAS como aditivo para mediar esta parte de la hemodinámica renal tampoco están recomendados. Ya vimos que las estatinas, vitamina C, teofinina, fenoldopan y dopamina tampoco son estrategias que nos vayan a cambiar o cambiar el pronóstico del devenir de estos pacientes, por lo tanto no las vamos a adicionar más allá de la hidratación en los casos donde se considere pues utar N-acetilcisteína. En este estudio es otra estrategia que también se plantea, es un preacondicionamiento isquémico para prevenir esta nefropatía relacionada al contraste. El sustrato fisiopatológico es que cuando usted hace ciclos alternantes de insuflación de una extremidad, como tomar la presión digamos cada cinco minutos en cuatro ciclos, usted lo que hace es que de una forma está realizando un trauma, por así decirlo, endoteliar, pero la respuesta del endotelio sano va a ser liberar prostaglandinas que van a poder hacer una dilatación arterial y mejorarían la perfusión del tejido cuando ya se expongan al medio de contraste y en algunos estudios se han encontrado resultados que lo pueden favorecer con NNT, es decir, el número necesario de pacientes a tratar de cuatro para prevenir un evento. Entonces pues es algo para saber que existe y que en algunas condiciones se puede hacer. ¿Cómo se hace? Insuflando 50 dinímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica y luego desinsuflándolo en cuatro ciclos como les comenté antes de la exposición. ¿Listo? Otra pregunta que puede surgir es si estos pacientes por el hecho de tener deterioro agudo su función renal van a necesitar terapia de reemplazo renal. El hecho de esta exposición al contraste yodado como tal no va a ser uno de esos cinco elementos que nos van a indicar que el paciente tenga una urgencia dialítica o requiere una terapia de reemplazo renal por hemofiltración o por hemodiálisis como entre comillas decirlo profiláctica. ¿Listo? Simplemente es el manejo de hidratación, identifica el riesgo del paciente y lo más importante es hacer el seguimiento temporal. Ya los pacientes que vienen en diálisis y no que esta sea la indicación de la diálisis, lo que se sugiere es que se espacie la próxima sesión, 34 a 32 horas, incluso 48 a 72 horas en algunas partes según la clínica del paciente. ¿Listo? Hay otros medios de contraste que como les mencioné no son yodados y usualmente uno de ellos va a ser el gadolinio y lo que principalmente se teme con este compuesto es que haya una fibrosis sistémica nefrogénica. Esto no lo van a hacer todos los pacientes, usualmente pasan personas que tengan una enfermedad renal terminal G5D que ya estén en diálisis y se da por un engrosamiento y endurecimiento de la piel y del tronco que le deja unas secuelas funcionales terribles al paciente y esto aparece en horas o incluso meses después del contraste. ¿Listo? Usualmente hacen un edema subagudo de extremidades y después la piel se pone toda acartonada con la consecuente discapacidad física, dolor y disfunción muscular que el paciente tiene, generalmente respetan la cara y el problema allí es que si afecta órganos vitales, hígado, pulmón, corazón y los músculos para movilidad, la mortalidad se va a dar por la cicatrización del órgano y se van a ver clasificaciones en la radiografía de las extremidades cuando se les realiza a estos pacientes. Se va a clasificar según los síntomas, si son físicos, leves, cosméticos, si ya son neuropáticos o físicos moderados que limitan el desempeño del paciente y ya los síntomas graves que limitan las actividades básicas diarias del paciente, bañarse, vestirse, comer o incluso cuando generan ya dependencia, eso es completamente pues delicado. En estos escenarios, ¿cuál va a ser el principal problema? Los que ya tienen una filtración por debajo de 30, por encima de esta dosis es donde se han documentado estos casos, ¿listo? Entre 30 y 60 hay que tener precaución pero no es una contraindicación absoluta y en caso de que se sospeche que el paciente pueda estar cursando con esto, ahí tal vez sí tiene escenario la hemodiálisis para poder remover la sustancia que le estoy poniendo exógena al paciente y que no va a tener cómo depurar. ¿Qué conclusiones podemos sacar entonces de este tema? La lesión renal aguda asociada a contraste es una condición que existe, más frecuente entre más enfermo esté el riñón y el paciente sí tiene una condición que le amenaza la vida, por la cual le han solicitado el estudio contrastado, no se le va a negar el estudio pero se van a tener que tener unas herramientas de prevención identificando factores de riesgo nefrotóxicos para poder intervenir a tiempo. Las estrategias de nefroprotección ya las vimos, grande, pacientes que no tengan una necesidad de imagen emergente se va a hacer con solución salina en tiempo corto o extendido, pueden ser 6 a 12 horas antes y después de la intervención con medio de contraste. Si es una condición emergente que amenaza la vida, tiene más cabida utilizar el bicarbonato del sodio una hora hasta una hora antes y luego 6 horas después a la dosis que ya vimos. Siempre en los pacientes que van en el escenario ambulatorio les vamos a garantizar la hidratación bioral previo al estudio y al día de hoy usualmente los centros de imágenes diagnósticas exigen tener una creatinina previo al estudio justamente por este motivo. No está indicada hacer una tamización ambulatoria a todos si no hay factores de riesgo pero como les indico ya las condiciones las van a determinar las entidades que prestan ya este servicio. Eso es lo que les traía para hoy. Muchas gracias.